Tiene una de 10 minutos para que tonifique esta otra vez, vamos a empezar, primero 30 segundos de trabajo, plancha alta, con escalada, vamos, 30 segundos Vamos, 10 segundos más Que queme, que queme, 2, 1, y el descanso, 25 segundos de descanso, y vamos a hacer plancha Aprovechar a descansar, a recuperar el aire, rutina rápida, así que vamos, plancha, 2, 1, aguantamos ahí, apretados, bien los glúteos, y el abdomen, yo cuento este recto, que no este ni la cadera caída, ni para arriba, ahí, lo mantenemos, 15 segundos más, muy importante apretar el abdomen, porque así vamos a regalar, poder tonificarlo y sacar más fuerza, descansamos, 25 segundos, para tocar, crunch invertidos, es una rutina tipo carga, con descanso, y actividad intensa, vamos, crunch invertidos, ahí, levantamos, bajamos, ahí levantamos, y volvemos a apretar, vale, 20 segundos, que se sienta bien, vamos subimos, que se sienta, y bajamos, estiramos, y otra vez, terminamos, ahora, tocan, con piernas elevadas, toque de tocho, para los públicos, 6, 5, vamos preparando, nos acostamos, piernas elevadas, y vamos, a un pie al otro, a un pie, al otro, vamos, sienta la rotación, del tronco, asentao piedras, bolicos, uf, 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 uf. Cansamos, ya se siente como va quemando, las flechas de alcanzar, los ejercicios son efectivos si lo hacemos bien, es lo más importante del trabajo, si lo hacemos mal, no nos va a generar ningún cambio, vamos, tijera verticales, ahí, subo y bajo, el abdomen bien apretado, las manos de los costados es más difícil, si usted se pone la mano abajo, le va a resultar más fácil, así que adapto a un rato nivel, 10 segundos, aguanto, 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 que quema, 15 segundos deทำ más, vamos ahí, con pierna cruzada, pierna con brazo, alternada, Es decir, vamos ahí, extendido, tocamos con pierna contraria, brazos y pie contraria. Vamos ahí. Ya se siente, ¿cómo estás? Ya se siente cómo está el abdomen, ya va quemando. Esta es la parte en la que más se siente el abdomen y más activa, así que no paren ahora. Vamos con bisagras con las manos apoyadas ahí, subimos y bajamos lento, subimos y bajamos. Para que sea más fácil, los que no pueden, con las rodillas flexionadas. Los que ya la tengan, estén más avanzados con las piernas extendidas. Vamos. 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 Vamos a hacer plancha lateral. Con esto vamos a trabajar todos los dones. Oblicuos, el recto, el sit-pack todo. Vamos, plancha. Aguanta ahí. Lo mismo. Siempre recto. Nunca ni abajo ni arriba. Ahí. Quince. Habíamos bailado. Rápido. Vamos. Apriete el abdomen que se sienta. Activenlo. Tengo de trabajo. Descanso. Descanso. Quedan cuatro ejercicios. Y completamos la ronda. Uff. 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 Toco el despedido ahora. Ahí. Vamos. De un lado y el otro. No tienen que estar ni muy abajo ni tampoco ahí. Es en una posición media. Sí. Que la espalda, viste, eh. la espalda superior está levantada del suelo tengamos que hacer fuerza solo con el algómen el algómen bien activado 5 segundos más descanso vamos le echamos a descansar 3 segundos ahí, elevación de piernas laterales subimos de un lado y vamos al otro los que no pueden con las rodillas flexionadas vamos ahí, vamos a ir al otro los vacasados, vamos ahí vamos a darle todo el trabajo a los bolícos el tronco se mantiene en el lugar el músico que rota es la cadera descanso ya estamos terminando vamos con tijeras ahí aguantamos aguantamos último 15 segundos aguanto, 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 aguanto aguanto, aguanto, aguanto aguanto, aguanto listo casa ya terminamos le dimos trabajo a todo el abdomen trabajamos los bolícos el rey top acá el six pack le dimos trabajo a todo bien lo que hicimos ahora es una ronda de este trabajo la cantidad de rondas que van a hacer depende del nivel de cada uno lo que ya estén lo que ya estén avanzados pueden hacer tres rondas lo que ustedes que ven que pueden hacer una más hagan una más lo que ya tengan la paz aprendida al juego no hagan más eso lo van viendo pero siempre intenten obviamente a medida que lo van haciendo sumar más rondas es decir si ustedes lo hacen ahora y lo hacen dentro de tres semanas intenten en tres semanas si ahora hicieron una ronda hacer dos siempre intenten sumar así que bueno lo dejo espero que les haya gustado y nos vemos